¿Cuántas personas han grabado fenómenos paranormales en lugares donde menos te lo esperas? Evidencias aterradoras que son documentadas a través de cámaras de video y muchas de ellas son catalogadas como evidencias paranormales. Videos desde supuestos fantasmas, seres aterradores, gente poseída o espíritus demoníacos son obtenidas en lugares, lugares siniestros y aterradores. Y ahora te traemos una recopilación de videos, videos aterradores que fueron tomados donde menos lo esperabas. Y ahora acompáñanos. La dimensión oscura. No me puedes negar que las carreteras son lugares aterradores nocturnos, lugares perturbadores donde suceden decenas de muertes, semana a semana. Y mucha gente comenta que espíritus, espíritus quedan vagando sobre estos lugares y muchas veces provocan accidentes terribles. Esta siguiente grabación es de una carretera. No sabemos exactamente la ubicación donde fue tomada, pero lo que nos muestra ahí es bastante perturbador. Y son las imágenes tomadas de una cámara de video que está instalada en el tablero de un vehículo. Pero ahora, observa. O territories,ifytos. Todos los encargados de un vehículo. Lloyd, favorese y señal. solo una parte de aquella grabación, en esta primera parte podemos ver como una persona se avienta directamente hacia el vehículo, el chofer frena de repente y podemos observar como se baja del carro para verificar que la persona está bien, pero se lleva con la sorpresa de que ahí no hay nadie, no atropella a ninguna persona, en un estado de confusión sube a su vehículo y arranca de nuevo y lo que logra capturar un poco más adelante es algo bastante aterrador, continúa mirando. Exactamente cuando esta persona vuelve arranca, algunos segundos más adelante, podemos notar como una persona se arroja al parabrisas nuevamente, pero ahora podemos ver como aquella extraña persona se encuentra en el techo del automóvil y ahora podemos observar como solamente se trata de una persona oscura y solamente alcanzamos a ver sus manos, lamentablemente no sabemos qué pasó con esta persona, solamente subieron aquella pequeña grabación a través del twitter y hasta la fecha no se sabe qué fue de aquella persona, quién subió aquella grabación y en dónde lograron encontrar las cámaras de aquel vehículo. No podemos negar que los hospitales son lugares aterradores a cualquier hora del día, no solamente en la noche sino también por la tarde. Esta siguiente grabación fue subida por Jonathan Sebauks a través de su canal en youtube y nos muestra el siguiente contexto. Exactamente el 22 de enero del 2015 vine a visitar a mi novia a un hospital de París, una mujer estaba acostada en su propia cama junto a ella y comenzó a rugir y hablar con voces diabólicas. Yo no estaba filmando cuando ella o eso comenzó a levantarse y quiso matar a una persona sentada a su lado. Cinco enfermeras vinieron a detenerla y nos pidiéramos inmediatamente que saliéramos rápidamente de la habitación. No tenemos idea de lo que sucedió después, pero un poco más tarde, cuando estábamos sentados en la sala de espera, esperando que el médico firmara los papeles de alta de mi novia, escuchamos nuevamente la voz diabólica de la mujer. Ella estaba diciendo que quería matarnos a todos. Yo era totalmente escéptico sobre cosas relacionadas con las posesiones demoniacas, pero fue hasta este día que mi opinión cambió radicalmente. Jonathan nos muestra una aterradora grabación de un hospital de París, pero ahora observa... �도 a nadie vamos a perder elעלamiento sexual de la mujer ytagú exceptional de la muerte. ishi 2-8 bewrus Kolleginnen ytagú . De la nueva momente a todas las razones a las razones para oír Bonsoir Cindy, je contacté mi espèce de fils de putain, bon maintenant je me disperse et j'ai aussi le corps de la dente. Se puede ver a una supuesta mujer poseída, acostada en aquella camilla, hurgando un poco por los comentarios. Podemos leer un breve comentario del autor, y escribe lo siguiente. Exactamente cuando me encontraba dando de alta a mi novia, pude escuchar el rumor de una enfermera, que de las 5 enfermeras que entraron a calmarla en la habitación, una de ellas resultó gravemente lesionada. Al parecer, esta mujer la mordió en algún lugar, pero también encontramos un comentario bastante interesante, y nos dice, que exactamente en el minuto 36, se puede observar una sombra de color negro, como pasa exactamente a un costado de ella. Observemos. Pas de très bien entendu. Te quitte-toi toi ton mec, ta bouche de ta sale gueule et ton pote mec. Ta bouche de ta sale gueule, mec. Ta bouche de ta sale gueule. No te podemos asegurar si aquella mujer se encuentra poseída O tal vez sufra de un trastorno mental O puede ser también que se encuentre bajo la influencia de sustancias ilícitas En este caso solamente nos queda creer O no, quitarnos lo escéptico o lo creyente y dar una opinión neutral Pero ahora dime, ¿tú qué opinas? No sé qué está pasando en la casa de mi vecino Pero ya son varias noches Que una extraña mujer parada exactamente en la ventana de su casa Yo ya fui a decirle que qué es lo que está pasando Pero él me dice que vive totalmente solo Y aquella casa solamente la usa para descansar Y parece que todo el día se encuentra desocupada Kotak es la persona que sube aquella pequeña grabación Y nos muestra algo bastante extraño Observa Se puede ver lo que parece ser la silueta de una mujer Dibujada exactamente en la ventana de aquella casa Kotak comenta que él piensa Puede tratarse de un supuesto fantasma Por la explicación que le dio el vecino Y además relata Que de esa casa No ha visto salir nadie más Solamente a su vecino Pero dime ¿Qué es lo que tú ves? ¿Crees que se llegue a tratar de un fantasma? A lo mejor una pareidolia O pueda tratarse de algo más Tú Decídelo Ella es una pareja que se encontraba de regreso a su casa por la noche Se encontraban transitando dentro de su vehículo Por lo que podemos observar toda la norma No había nada extraño dentro de su camino Hasta que algo extraño sucedería Pero ahora Observa ¿Sí? ¿Es que ser más que Me ofrez mí? ¿ obvious Berarti Re itu Nihィ buat cewek-cewek Merece Atau mantan-mantan Merece Ya Ya Dengerin Tuh Enggak Bukan Bukan Bugga 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 Hotel slav Ou Técًa Berugga se puede ver una extraña figura pasar exactamente afuera de su ventana, una figura que parece tener un manto de color blanco, pero aquí no quedaría todo, esta persona se daría cuenta que algunos minutos después se puede observar una figura bastante extraña, al parecer la misma figura que pasó fuera de su ventana, pero ahora se encuentra en la parte trasera del vehículo, observa la misma figura que tocó en el vehículo, la misma figura que aparezca en la parte trasera del vehículo, pero aquí está la misma figura que está perdiendo, y se puede observar una figura que se puede observar esta película, aquí está el chino que está su mente, que tú se puede observar la misma figura que ha sido un hilo de vida en mi lado, porque no es un hilo fenomenal, no es un hilo pero que está suerte, pero crece que no es exactamente en los asientos de atrás aparece una figura de color blanco parece ser una persona con una túnica pero si te das cuenta parece no tener cabeza algunos de los seguidores de esta persona le comentaron que muy posiblemente pudo haber grabado una entidad demoníaca o tal vez algún fantasma se subió a su automóvil y que deben de tener bastante cuidado ya que muy posiblemente lo seguirá hasta su casa pero dime cuál sería tu teoría qué crees que haya pasado aquí crees que algo se les haya subido al vehículo tal vez un demonio o dime qué es lo que usted opina aterrador si el vídeo te gustó te invito a que lo compartas con algún conocido nos dejes ese pulgar arriba y nos dejes algún comentario esto nos apoyaría muchísimo te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del vídeo y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día de igual manera si gustas apoyar al canal lo puedes hacer a través del botón del súper gracias y recuerda que para la dimensión oscura tú eres lo más importante te deseamos que pases una aterradora noche y te esperamos para el siguiente vídeo hasta la próxima no